Rapa hermano, sos del mazo, entonces te produzco rechazo, mira la cara se senta delante y le dan cachetazo Al fin de la escuela, tengo rapa hermano, puede ser siempre a capela, porque tengo rapa en la perfora Mira ortodoncia, friki, lenta anda la computadora, no se, no se queda otra, encima la complota Guachina, guachati, chupame bien la chota, porque de rápido se sienta en la locomotora Loco vive escribiendo los friki en la impresora, no interesa, siempre flogue fortaleza Entonces voy a rapear con toda mi depresa, porque en el ras siempre te cabió Yo escucho cartas sobre la mesa y vos la única carta, yuguió ¡No! Entonces está en torsiquis, entonces vamos ¡Aguate el porta! Empiezo ahora, empiezo con el hortigón, me parece me toca con Stor en narizón ¡Esa! ¡Hortigón en el latino! ¡Eso! ¡Ah! Fíjate, me parece te raro nervioso, fíjate vengo y ahora, te pones re nervioso Fíjate vengo, y tranquilo entretengo, y esto no es Tor, me parece que soy nervioso ¡Eh! ¡Fujá! 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 Y creo aparte, me parece, me puse nervioso porque soy principiante, que se yo ¡Fijate, voy tranquilo! ¡Eso! ¡Fujá! 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 Un aplauso para el chico Así se empieza Así se empieza Decide Narigón cara de chicle Tomate ¿Qué? Elba primero No respire que me quedo sin aire Fíjate de respiro Fíjate vengo te fusilo Fíjate te digo Estoy nervioso Fíjate como vengo Ahora ya te fusilo Fíjate como vengo Te voy a emocionar Por favor no me dejas respirar Fíjate voy tranquilo Yo te digo ya te remato Fíjate como vengo Y ahora Dale bacho dale 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 Fíjate como vengo Y ahora te rompe plano Fíjate como vengo Ahora soy cristiano Fíjate como vengo Así campera del Barça Acá está Ramadrid Fíjate como vengo 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 Entonces puede ser Dejo con intriga Yo soy Messi Papá goleador de la liga Entonces te ahorra siempre potente Vos sos que se perfuma Dos veces Te competí en radio inteligente Entonces puede ser Yo te recadio Tengo el estilo Me parece Siempre lo mejoró Entonces Esto siempre te va a matar La computadora Vos sos seleccionar Copiar Pegar Policiano El escravo puede ser Siempre me voy armando Entonces te borra siempre La improvisación No es el plequillito Pa' ser jugador de Godot Y tú castillón Está igualito Siempre lo complico Entonces el rapeo Siempre te decapito Entonces te borra siempre Improvisado Ponete abajo de mi verga Así te hago un nevado Entonces Bizarreando ya la ha terminado Entonces El régimen se habla La clavamos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo deportita! ¡Tiempo deportita! ¡Tiempo deportita! ¡Tiempo deportita! ¡Tiempo deportita! ¡3, 2, 1! ¡Pasator! ¡Pasator! ¡Tiempo renado!